El Evangelio de Jesucristo de los Apóstoles Por un momento a los apóstoles dijo a los del Sanedrín Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres Hace poco apareció Teudas que pretendía ser un personaje Y lo siguieron unos 400 hombres Sin embargo, lo mataron sus partidarios y se dispersaron y ya no queda nada Después de él en la época del censo apareció Judas de Galilea Que también arrastró mucha gente, igualmente murió Y todos sus partidarios se dispersaron Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz Porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres Se destruirá por sí mismo Pero si verdaderamente viene de Dios Ustedes no podrán destruirlo y correrán el riesgo De embarcarse en una lucha contra Dios Qué linda y sabia las palabras aquí De este hombre, de Gamaliel Que se pone de pie, doctor de la ley Y nos ayuda a reflexionar Así como él les está hablando a los doctores de la ley A los fariseos, a los seduceos Les habla y les dice directamente Bueno ¿Quiénes fueron estos que fueron apareciendo? Judas de Galilea Otro, Teudas Pero sin embargo les dice Si era de Dios Estarían aún aquí Si era, o mejor dicho Lo de Teudas O de Judas Galileo Se nota que verdaderamente Era y venía de los hombres Pero atención ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y qué decisión van a tomar ustedes queridos hermanos? Porque si es de Dios Están corriendo el peligro de luchar contra el mismo Dios Queridos amigos Tantas veces no sucede eso Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén